Bueno, como verán, ofertas de un euro, como dice ahí, ofertas de cuatro, dos, tres, hay bastante variados, hay cosas que se ven realmente, no es moneda corriente, ver este tipo de cosas en las ferias en Buenos Aires. Fíjense, aquí mi amigo Alberto está eligiendo algunos gorritos, porque el frío obviamente se viene con todo, y bueno, bastante económicos los gorros, cinco gorritos, y bueno, los tapados y demás, ¿no? Hay muchísimas cosas para poder aprovechar en esta feria, están muy buenas, están muy buenas.